Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles 23 de junio desde las instalaciones del terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira así se encuentra el movimiento a esta hora de la mañana en el puerto terrestre ya en los primeros dos días de flexibilización esta semana se han movilizado por este puerto terrestre más de 3.500 usuarios de acuerdo con el reporte del personal que labora en las instalaciones recordemos que por los momentos solo están arribando al puerto rutas suburbanas las interurbanas siguen suspendidas desde y hacia el estado Táchira esta es la información que podemos aportar a esta hora desde este punto de San Antonio del Táchira específicamente desde el terminal de pasajeros de la ciudad fronteriza reportó para la nación Jonathan Maldonado